Espalda justo de la Municipalidad de Miraflores ¿Cuál es el parque? ¿Qué parque es ese? ¿Dónde está la iglesia? Sí, pero en el parque no están A 6 metros O sea, en la callecita esa Esa callecita que se llama Lima Ya, lo voy a hacer recordar Yo sé cómo hacerlo recordar Antes del tequila, don Raúl El tequila ahí donde está la chica guapa No conoce el tequila, pero ahora lo voy a enseñar Usted está pretendiendo conocer Miraflores Usted es chorrillo, oiga Y ahí se queda, ni mire si ahí no más La verdad que, bueno, 10 años de aprendizaje De muchas, de muchas, muchas historias Y bien, la verdad que estamos muy contentos Muy contentos Estamos haciendo, nosotros tenemos comida italiana Pero también hacemos fusiones De lo peruano con lo italiano ¿Usted es peruano o argentino? Argentina Argentina Sí, pero hace muchísimos años que estoy acá ¿Cuánto tiempo? 23 años voy a cumplir, así que Te está ganada para la causa Sí ¿Y no se le ha ocurrido hacer unos canelones de ceviche, por ejemplo? No ¿O una pizza con Jaime Santillí? No, no, no La verdad que Hemos hecho innovaciones Esa ensalada que van a probar ustedes ahora Que es un paro con los botinos Yo estoy probando unos canelones También De ají de gallina Eso es una fusión que hemos hecho Está buenísima La tenemos en la carta y también la tenemos en las sugerencias Que hemos hecho a diario para cada día de la semana Tenemos un plato distinto Y la verdad que me gusta muchísimo, sí Es una misma fusión, es pasta con el ají de gallina Con el clásico ají de gallina ¿Cuántas mesas? ¿Cómo hacemos el tamaño del restaurante? Nosotros tenemos 20 mesas Tenemos una capacidad máxima para 74 personas Ahí tiene muy buena ubicación Sí, sí, sí En el corazón de Miraflores Y se llena, don Raúl Yo he tenido oportunidad de ir Con la mía, por supuesto Eso es importante ¿De verdad? Sí, sí, sí ¿O lo que usted no lo crea? No, sí, de verdad Por eso que usted Y se llena, y se llena Usted no lo olvida Ya Sí, pues bueno, la pasta siempre ha tenido una gran atracción